Ofrecemos en caso de aceptación de la propuesta salarial por parte de los gremios ANSAFE y AMET pagar el incremento del mes de octubre, es decir, este 10% del mes de octubre que no han percibido los docentes públicos nucleados básicamente en los gremios que pertenecen a esa categorización ofrecemos pagarlo el día martes 9 de noviembre estaríamos en condiciones de liquidar por planilla complementaria el incremento correspondiente al mes de octubre para los docentes del sector público y en caso de mediar aceptación, también con un esquema de recuperación de contenidos que lógicamente tendrá que trabajarse en el seno del Ministerio de Educación no efectivizar el descuento de los tres días de paro que se dieron hasta el presente es decir, trabajaríamos en caso de aceptación en una liquidación y pago por planilla complementaria el día martes 9 del incremento salarial y un esquema de recuperación de contenidos para no proceder a efectivizar el descuento de los días de paro de los días no trabajado, de los días de clase que no se dieron en ese ámbito con posterioridad a ello señalarles que la propuesta se conforma además con un llamado a concurso para secundaria que se va a efectivizar junto con el traslado el día se va a empezar a efectivizar a partir del día 22 de noviembre asimismo existe otra propuesta del Ministerio de Educación que tiene que ver con empezar a trabajar la modificación del reglamento orgánico de institutos superiores a ello se van a agregar 2.500 horas cátedras para los meses de noviembre, diciembre y febrero que tengan que ver con las tutorías que se realicen sobre todo en el tramo de escuelas secundarias para aquellos chicos que tienen trayectorias escolares más complicadas o con más dificultades también en el ámbito del boleto educativo vamos a incorporar para que puedan desplazarse gratuitamente todos los docentes que participan del programa de sábados activo y a todos aquellos que también se desempeñan en equipos socioeconómicos del Ministerio de Educación y finalmente también les decía que a partir de la reunión con el IAPOS existe un nuevo esquema que contemple a partir de ahora la situación sobre todo en los departamentos del sur de la provincia que tengan que ver con la prestación de servicios odontológicos por parte de quienes se encuentran afiliados a dicho de los afiliados al IAPOS además de establecer un canal de comunicación entre representantes de los gremios y representantes del IAPOS para la solución de por ahí un conjunto de situaciones que se plantean y que van a ser atendidas a través de este canal institucional que estamos planteando nosotros les decía ratificamos la propuesta anterior en todos sus términos cuestiones salariales y no salariales agregamos en lo que no tiene que ver con el salario todo lo que tiene que ver, les decía, con horas cátedra boleto educativo con modificación de reglamentos llamado a concurso y traslado para secundaria y en lo salarial en caso de mediar aceptación de la propuesta pagar por planilla complementaria el aumento el día 9 de noviembre el día martes 9 de noviembre y además de ello trabajar en el esquema de recuperación de contenidos para no efectivizar el descuento de los tres días de paro que se producieron hasta el presente el presente